Número 4 de la técnica ¡Dale! 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 Y pensá un poco y bajaste Y el perro toma que... ¡Rodrí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se vuelve! ¡Agu limited! ¡Alarra el club vos, dale, dale! Recuperá, recuperá, recuperá ¡Espaw! La idea es que se desarrolla. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante tuyo, Barreto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Simple! ¡No lo pillás no words! ¡No lo pillás! ¡Suscríbete! ¡Se pegó vos! ¡Ahí te Ign bitterness! ¡Que no se de vuelta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!